Una tarjeta de crédito podría ser la solución a ciertas necesidades, o en definitiva, el dolor de cabeza para la ciudadanía. Sí, porque a veces el mismo cajero te traga tu tarjeta, y entonces ahí hay muchos que clonan, entonces a veces es bueno para sacarte de problemitas, pero a veces te meten en más problemas más fuertes. Las tarjetas de crédito son una herramienta o un producto que podemos utilizar como personas físicas, y que puede llegar a tener sus bondades, como el desarrollo de un historial crediticio y la disciplina financiera. Pues una de ellas, por ejemplo, es disminuir el uso del efectivo, en el sentido de que, bueno, pues no tengo que andar cargando mucho dinero en mi cartera, pues si quiero ir a comprar algo. Eso, pues al disminuir el uso del efectivo, disminuye la posibilidad del riesgo de que se me pierda, o que en algún momento, pues me lo robo. Siete de cada diez tarjetas de crédito, cobran al menos el 50% como costo anual total del crédito solicitado. Por lo que antes de tomar la decisión de endeudarse, por el consumo de productos y servicios, es indispensable considerar el costo real del crédito. No, yo creo que la tarjeta de crédito es, híjole, no sé cómo explicarle. Necesitas estar bien educado económicamente para poderla usar. Es lo que te puedo decir. Yo creo que no cualquiera tiene la madurez económica para poder usar una tarjeta de crédito. Pero sé cómo se manejan, soy contadora, entonces ni la tarjeta conmigo ni yo con la tarjeta. Augusto Enríquez destacó que en diciembre es cuando más se utiliza el plástico para obtener deudas, que si bien no se planean como corresponde, terminan rebasando el presupuesto mensual individual y o familiar. Ya lo sabe, las tarjetas de crédito representan un producto bancario muy útil para hacer transacciones, principalmente de consumo entre los usuarios, los establecimientos y las instituciones financieras, siendo un canal de venta para los comercios. Pero tenga cuidado y evite sobreendeudarse. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.